Del 11... Del 11 al 20.1 No se vale Eso no se vale Va del 11 al 20 Tu me vas a contar Del 11 al 20 Espérate Estás seguro que esto es harina Es harina Dan ganas de bailar un pincho Pero por qué Y bienvenidos y bienvenidas En un nuevo video De Mundo Mijito Dieruch Que nota chatel, chatelito Chavala, chavalita No hay que no tucat, Mayrin Rupia Dieruch ¿Por qué tenemos esto? Nuestro director es maldito Nuestro director nos dio harina Nos dio harina Este video va a ser un video Educativo, educativamente Divertida Vamos a enseñarle a como decir Los números En Mijito Pero obviamente cuando es parte Y ya estamos juntos ¿Qué? Reto 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 De 10 en Mijito De 10 en 20 en Mijito De 20 en 30 en Mijito Quien falla Se le echa Si, por ejemplo Si uno va diciendo un número Y el falla Yo le voy a echar harina en la cara Si yo voy diciendo un número y el falla Pero eso es lo malo, May Con harina no se vale, Loco Si alguien falla En una Le echo O menos Si fallas en dos Le echas o te echo Harina Pura harina Pura harina Nos vamos a ir un poquito de aquí Vamos a ver Nos vamos a dar cuenta Quien sabe más números En Mijito En Mijito De 10 en 10 Voy a empezar yo Voy a empezar yo No es porque esa es la parte más fácil Pero voy a empezar yo Dale Empieza a empezar Ok Ok Va Kumi Wal Yumpa Wal 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 Mat Matlar Matlar Kumi Matlar Yumpa Wal Matlar Matlar Kumi Matlar Wal Yumpa Matawalse Matlar Yumpa Matlar Yumpa Matlar Te equivocaste ya Te equivocaste Me doy Yo me doy De 11 al 20 No Poco de 20 al 30 No De 11 al 20 Yo voy del 20 al 30 Dale pues mira Quien lo va a lavar Quien lo va a lavar No lo se Rick Sabes que Vamos a hacer algo juntos Hay que meter al director tambien en esta vaina Si Woma Estamos reguetos tambien Woma 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 Del 11 Del 11 al 20 Woma No se vale Eso no se vale Más del 11 al 20 No se vale Ok Tu me vas a contar Del 11 al 20 En mi quito Espérate Estas seguro que esto es harina Es harina Es harina Dan ganas de hablar un pincho Te quiero por el quito Pincho 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 El 10 que es Matawalse Si Matawalse Entonces Matawalse Pura Kumi Matawalse 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 No, te comiste el cielo, papá. No, sí. No, no existe. El matlalcabi no lleva pura wal cual. Pause. Para aclarar, el número 18 es... Matawalsip pura matlalcabi pura wal. Queda hasta... Yumpa. Matawalsip pura matlalcabi yumpa. Exactamente. Y de ahí cae... Yabanesca. 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 Matawalsip. Así es. Así es. Treguita. Espera, déjame consultar aquí. Si. Así es. Ay, yo creo que estoy ilusionándote tanto en hablar de... ¿Ya? Nel. Es harina. Nel. No es coca. Es harina. Es 40. Yabanesca. 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 Pura wal. Ok. 40. Yabanesca pura wal. 50. Yabanesca. Estás perdiendo el sabor. Dale. Ok, güey. Yabanesca pura matawalsip. ¿Qué dice el director? Bien, bien. Solo por eso. Solo por eso. Solo por eso. No te eches la cara. No te eches la cara. Yabanesca. Yabanesca. Yabanesca pura. Yumpa. 60. Yumpa 60. Si. Yabanesca pura matawalsip. Yabanesca pura matawalsip. Yabanesca yumpa pura matawalsip. Yabanesca yumpa pura matawalsip, 70. Mira, dilo como yo que estudié por ahí de... Como decir los números malos. Pero... No, no, o sea, yo estudié para decir los números malos. Ok, ahora vamos a buscar 80. Porque para mí los 80 son 80. El chá se lo perdió. No, da, 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 80, aunque sí llegase a la octava y el día, pero da. Pero, ¿cómo se diría en mixto, mixto, mixto? Es súper largo. A ver, dime. 80. 80. Ahora va el más largo, el más chingón. El más chingón. 90. ¿Qué equivale a 90? Que es 90. Si quieren decir 91. Y así sucesivamente hasta llegar a 100 que nuestro suscriptor nos va a decir. ¿Cómo se dice o cómo se escribe 100 en mixto? Simón, comentenle ahí abajito, ahí abajito donde está cayendo la harina. Y suscríbanse en nuestro canal, el mundo mismo. Y también tienen la posibilidad de decir para la próxima, además del plavar. En el siguiente reto, ¿qué es lo que podemos ocupar? Sí. Harina. Plavar. Plavar. Ahí está. ¿Ves? Hasta con eso te confundiste, loco. Eso no se acuerda. Ya, nos vemos en el próximo video. Primero aclio. Sincer. Suida acción. Mira. Gracias por ver el video.